Hola, buenas tardes. Sí, pero para la Navidad, pero para el año que viene, porque es muy pequeño todavía, hasta que no crezca más, ponle Ricardo para el pavo, ¡hala! ¡Ah! Viene así, viene así. ¿Lo ves normal que diga Ricardo? ¡Sí, hombre! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo. ¡Aaah! Uy, ya, madre mía. Como te picote los ojos. ¿Qué pasa, Paguito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad qué picotrini, mira, mira qué pavo. Mira, pobrecito. Por dios. ¿Quién te parece el pavo que me ha dado el Sergi? Es el ebro más pequeño tiene. Lo tienes que meter en el gallinero, pero tienes que ponerle una valla o algo, porque si no, las gallinas le pican. A ver, espera un momento, quiere subir a alguien. Mi amigo Joel. Ya, pero quiere subir a alguien más. ¿Qué ha de eso? Un pavo, ¿no lo ves? Tienes que ir a la tienda de animales y comprarle tabernil al pavo. Hola, Jaume. Hola. Hola, Cris. Hola, buenas. Oye, Jaume, eso no será para lo que yo me sé, ¿no? Para Navidad, pero para el año que viene, porque este año no, no es que es pequeño todavía. Se tiene que ser mucho más grande. ¿Pero cómo te vas a comer eso, perecito, ya que lo cría? Para que el año que viene le coges cariño. Ya ves. Pero yo no lo voy a matar, yo no quiero matarlo, pobre animal. Yo lo quiero para mí, para... ¿Para qué? Para criármelo. Lo que quiero es comprar una pava, una hembra y así que críe. Estaría bueno. Te cría en una camada, luego que se van a juntar los padres con los hijos. Oye, por cierto, Jaume, respecto a lo de yo en la hoguera que tú estabas haciendo, lo que pasa es que tú estabas comentando y no me echabas cuenta porque había mucha gente. Pero cuando tú quieras sanar tu corazón, tus pensamientos malos, tú no puedes sanar tus pensamientos malos solo quemando las mochilas viejas. ¿Me entiendes? Tú tienes que tirar todo. ¿Y entonces yo qué me quedo? Me quedo sin nada. Me quedo sin ninguna. ¿Pero tú para qué quieres una mochila? Porque si me tengo que ir o algo. Y ahora encima me quieren encerrar en un sanatorio de esos, en un... Me va a tocar llevarme todas las cosas y... Jaume, lo también me pasa. Yo ahora me voy a Londres y yo tengo una mochila y una maleta. No toco más. ¿Ya está? ¿50 y mochilas para qué? ¿Con dejarte una? Ya. Pero estaba harto yo de siempre recordándome el tema y... ¿Y por qué te quieren meter en un sanatorio? Porque quieren meterme. Porque dicen que yo no me porto bien, que yo no sé qué, que yo no sé cuántos. Hombre, si no te portas bien... Si tú no te portas bien, es lo que conlleva. Ya se lo hemos dicho, que quien pone las reglas son sus padres. Y si él quiere seguir, pues tiene que cumplir las reglas. Hombre, es que yo pienso que si tú estás viviendo bajo el techo de tus padres, tienes que asemejarte a las reglas de tus padres. Si no, te pones a trabajar, te compras tu casa y haces en tu casa lo que te salga de los huevos, hablando feamente. ¿Sabes? Es que encima dice, no, es que es mi cuñado, mi cuñado, pero si tus padres a tu cuñado la han encargado, el que maneje la casa y el que te maneje a ti, pues qué vas a hacer tú. Hombre, es que está claro. Si sus padres son mayores, no lo más que pida ayuda. Es que yo te iba a decir una cosa, Jaume, tú eres un familiar mío y yo te metería, no en un sanatorio, yo te metería a ti en un sitio donde tú puedas estar reformándote. Mamá. 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 Tú tienes que... Yo creo que... Yo creo que... Creo que debes de coger todas las mochilas que tiene ahí, quedarte una y todas las que tengas ahí, tirarlas, quemarlas y ya está. ¿Que las dones para los niños que no tienen? O donarlas en cualquier sitio, que hay muchísimos niños que no tienen mochilas. Vaya, esos mandan un cargamento de mochilas a Marruecos y duran 5 segundos. Pues ya ves. O nada más tirarlas en la basura, nada más que las tire en la basura, cualquiera viene y las coge. Sí, pues mira lo que dice una vez Jaume, que dejaron la ropa, un montón de ropa, tiran la basura en bolsa dobladita y no se le ocurre otra cosa que coger la bolsa y vaciarla dentro del contenedor. Pues eso no se hace. No hay que ser tonto para saber con quién te llevas y te dejas de llevar. Y te está escuchando. Pero es que no encuentro... Amigos de mi edad no encuentro porque casi todos están casados o les pasa algo. Pero Jaume, ¿por qué solo te llevas con tíos? A ver, que aún puede estar con Sergi, aún. ¿No? Aún. Pero si es que ni Sergi, si se... Es que ninguno, es que no tiene que estar con tíos de 15 años. Ya. Por ejemplo, yo que tengo 21, no estoy ni de 15. A ver, tengo algunos amigos que tiene 16 años, ¿vale? Pero lo que hacemos es dar una vuelta y poco más. Nunca hemos llegado... O sea, de fiesta sí que nos hemos ido. Pero hasta la madre. Presente. Y que le deja también libertad a sus hijos. Pero bueno, es otra cosa aparte. Jaume, que no pongas cara de tristón. Habla. No, no va a marcar la narela. La gente de su edad no lo quita detrás por todo lo que publica. Hombre, es normal. Si no paras de liarla. Es que quien te va a quedar. Si los únicos que te soportan son unos críos de 15 años... Marcial, ¿y tú no la puedes presentar a chicas de su edad? Es que quien va a querer... Si tenía Rosa. Que Rosa era su amiga. Que Rosa le quería. Y la trató como una p***. ¿Eh? ¿O me vas a negar eso, Jaume? Rosa no te abrió las puertas de su casa. Rosa no te abrió las puertas de su casa y te trató bien. Sí. ¿Cómo la trataste tú? Como una mierda. Por estar con los criajos esos. Chama, ¿no te das cuenta de que es mejor que cambies tu vida? Que deje de irte con gente, con niños. Que puedes acabar en un programa muy corto. Con los padres. Pero que no es eso solo. Lo que también quiere la familia, que yo lo escuché, no te dé la cuñada. Que él se haga la cama. Que se limpie su año. Es que también tienes una edad de que te lo tienes que hacer tus cosas. Yo tengo 21 y hago yo mis cosas. Ahora soy más joven que tú. Hablando claro. Y Cris y yo somos más jóvenes que tú. Pero si hacemos nuestras comidas, pues hacemos de todo. Tú tienes 40. Lo que tienes que hacer es pensar las cosas. Tengo una edad. ¿Verdad, Aida? Que tú te levantas por la mañana. Te vas a... Abres la ventana. Para que se aire un poco. Te vas a tomarte tu café o tu colacao. Vuelves y te estiras la cama y cierras. Yo hago eso. Voy a la compra. Llego a casa. Voy a la compra. Ayuda a mi abuela en las cosas de la casa. Limpio. He hecho la comida a la gata. De una vuelta. Luego llego a casa. Te estás dando otra vez agorafobia de esas. Ataque de agorafobia de esas. Sí. Ataque de agorafobia, sí. Que sí. Es lo peor de todas. Es que lo peor de todo es eso. Yo vine a me cuidar aquí a mandar. A mandarme a mí. ¿Eh? Hay chabas, mucha gente de aquí. No le des razones de ella. Que no le des razones para que vaya. Además, si se la deja a tus padres a tu cuñada, pues es como si fuese su casa. Es que tú ahí no puedes hacer nada. Lo han decidido tus padres. Mira, el otro día tuve un ataque que se da muy fuerte. El día que nos dije llamar a la hija de la gran p***. Porque rompí... ¿Cómo se llama eso? Las... La vida de eso la rompí. De la rabia que tenía por encima. No, Jaume. Vale, no. Jaume. Jaume. Mmm... Tú lo que querías es plantarle cara. Y como no tienes huevos, nos dijiste que la llamáramos. Ya está. No te dio ningún ataque de pánico. Estabas sentadito ahí. Como si no... Crece ya, Jaume. Que no todo el mundo puede ser una víctima. Como te tengo mucha gente que dice las cosas en la cara. Tú no sabes que... No tienes la ansiedad. Eso... Es un berrinche. De todas formas, Jaume, tu cuñada tiene un hijo con discapacidad. O sea, que tu cuñada sabe cómo tratan a las personas con discapacidad. Que no te... Te grita por gritar. Me estoy usando espacio. Si es que he reventado. He explotado. ¿Eh? Uno me daba no sé qué. El otro no sé cuánto. No sé cuánto. No sé cuánto. TeС. Me gustaron. Y si es que te resta... No sé cuánto. No sé cuánto. También me gustó.